10.32, el día de hoy en la edición impresa de Excelsior se publica una nota de nuestra compañera Aurora Cepeda. El titular dice, triunfo en vilo por camisetas, revisión de gastos de campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial determinó que los candidatos de Movimiento Ciudadano y el PAN incurrieron en la utilización ilegal de siete marcas de empresas de playeras en playeras de fútbol. Leo la entrada de la nota a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los candidatos al Senado por Nuevo León de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional incurrieron en la utilización ilegal de marcas de empresas, lo que les generó beneficios económicos para sus campañas. Y un poco más adelante, en la misma nota, dice que los entonces candidatos Víctor Fuentes del Partido Acción Nacional y Samuel García de Movimiento Ciudadano utilizaron camisetas de un equipo de fútbol que adulteraron para añadir sus hashtags, nombre y cargo al que aspiraban para hacer propaganda, así como la utilización de otras siete marcas de empresas muy conocidas por la población. La denuncia de estos casos fue presentada, bueno, la queja fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional. Tengo en la línea telefónica a José Luis Vargas, nuestro compañero que fue mucho tiempo nuestro compañero aquí en Imagen, hoy es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y varias veces hemos platicado con él ya en esa posición que tiene actualmente. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Hola, creo, Pascal. Muy bien. Un abrazo. Un gusto saludarlos. ¿Qué va a pasar con este caso? Pues mira, lo que estamos ahora es en una resolución de la cual la Sala Superior le ordena al Instituto Nacional Electoral que cuantifique cuál es el costo, en cuanto se traduce el beneficio que dos de los candidatos a senador por mayoría relativa, en Nuevo León el primero y el segundo lugar, tuvieron en torno al uso de ciertas marcas que tienen que ver con prendas principalmente, que utilizaron durante la campaña electoral. Básicamente se trata, pues, digamos, lo de mayor entidad de camisetas de fútbol que, pues como sabes, traen el nombre del equipo y traen adicionalmente algunos patrocinadores, así como otras marcas como, por ejemplo, de personajes de películas como Towers que utilizaban, pues, prendas o subían a Facebook algún tipo de cuestión vinculada y asociándolo con la campaña. Aquí es importante que yo te comente, Pascal, que en este asunto, no obstante que, pues, este, yo voté en contra de la mayoría del tribunal, del pleno, pues, me corresponde, pues, explicar en qué consiste la sentencia y también, por supuesto, pues, explicarle al auditorio y a ti, pues, cuál es mi impresión y en qué consiste el voto particular del asunto, ¿no? A ver, nada más para explicarle bien a nuestros radioescuchas, son camisetas oficiales de los equipos, ¿verdad? Así es, principalmente son las camisetas que, digamos, que se venden en las tiendas, que las propias equipos, pues, este, permiten lícitamente que uno las adquiera. Aquí la cuestión es que, en el caso de uno de los candidatos, él ponía su nombre, que es lo que la gente hace cuando compra este tipo de camisetas. Sí, van a estampar un número, a veces, de un jugador, pues, del equipo y, en este caso, el nombre que se estampó, bueno, en la foto que se publica en Excélsior es el de Samuel García, abajo dice senador y abajo dice número uno. Esa es la, digamos, esa es la irregularidad en que se basa el fallo del tribunal. Sí, lo que mis pares ahí consideraron es que el hecho de ponerle senador generaba una vinculación con el elector que buscaba un beneficio indebido toda vez que eso le traía algún tipo de adepto para tratar de incidir en el proceso electoral. Yo ahí básicamente lo voy a decir porque me parece que eso tiene una carga muy subjetiva y que, pues, así como te puede beneficiar ponerte una camiseta de los tigres, pues, te puede perjudicar si no le vas a los tigres. Imagínate, ponerte una de la América. Ah, es broma, es broma. Claro, o sea, lo que voy, y luego teníamos otro caso también de ambos candidatos que fueron sujetos a este juicio, en el cual, pues, utilizaban la camiseta de la selección, la famosa verde o la blanca. Ajá. Y, pues, también mi razonamiento era que si empezáramos a sancionar por esa conducta, pues, tuvieramos que sancionar a la mitad del país porque hasta un servidor se la puso con mucho orgullo y con mucho cariño a nuestra selección. Con lo cual, básicamente, pues, si son productos físicos, pues, no tendría por qué eso llevarse al ámbito electoral y menos como sanción. Bueno, ¿se puede perder la candidatura por esto? Dices que están haciendo el cálculo de cuánto representó, pero ¿esto podría derivar en la pérdida de echar atrás el triunfo y perder la candidatura en juego, que en este caso es la senaduría? Mira, de que podría perderse, sí. De que esperemos que eso no sea el resultado, pues, yo también me apruebo a decirlo por una razón. Aquí se va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral a algo muy complejo, que es determinar cuánto vale, pues, ponerte una camiseta, toda vez que, pues, sabemos cuál es el valor que se muestra la camiseta en el mercado. Pero esta parte de encontrar una interpretación de cuánto te benefició, la verdad es que es algo, pues, muy subjetivo. Y creo, pues, que eso, digamos, no sabemos cuál va a ser el criterio de medición del INE, toda vez que recientemente el Instituto de Mexicano la Propiedad Intelectual. Ya le dijo al INE que, a su modo de ver, el uso de esas camisetas y esas marcas, toda vez que son productos lícitos de la venta al público, pues, no tienen irregularidad alguna y, por lo tanto, no hay forma de cuantificarlo. Pero tú sabes bien que, pues, en materia de patentes y marcas, cuando alguien hace un uso debido de una marca, pues, eso tiene incluso multas millonarias, ¿no? Sí. Pero en este caso, la verdad es que la autoridad administrativa responsable, pues, ya dijo que no lo hay. Entonces, encontrar cuál va a ser la cuantificación en materia de algún tipo de ilícito electoral, la verdad es que no la tiene fácil el INE. Y sí lo digo porque, pues, este, es uno de los dilemas que se discutieron el domingo por la noche. Bueno, pues, interesante caso. Te agradezco mucho, José Luis, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti. Un abrazo, Pascal. Gracias. José Luis Vargas es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.